Reliterar la coreografía, pero la otra tiene la fuerza y todo se... Medio loco, casi loco, más o menos loco. Un saludo para DJ Víctor, el number one. La verdad no he visto coreografía, para nada. Aunque usted tiene toda la contextura, pero usted le da, pero no ha visto nada. Por lo tanto... A ver, Erika, ¿qué le damos? Erika, ¿quiere dirigirse? Llevo poco ensayo, por eso... Sí, mi amor, pero cuando es un reality, ya tienes que venir con la mente que tienes, Carlos, lo mejor. Como dice mi compadre, aunque sea en la madrugada. Escucha que no va a... Dijo, lo que pasa es que, mira, yo no tengo tiempo, lo que quise es ayudar a la madre. Y yo como le dije a él... Para toda esa gente que quiera venir a este reality, o todos los concursantes, venga a ser preparado. No venga con rodeo. Bueno, ¿y qué nos dice ahora? Yo nunca pierdo, nunca me caso, no... Bueno, chicas, creo...